Ven, muerdo los labios para no llamarte Me quedan tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Ni todo es inútil, ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque aquí tenemos mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Te odio y te quiero Porque aquí tenemos mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Te odio y te quiero Amén 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 Amén